Un año más, sus pasos apresura. Un año más, nos une y nos separa. Un año más, su término declara. Y un año más, sus límites augura. Un año más, diluye su amargura. Un año más, sus dones nos depara. Un año más, que con justicia avara. Meció una cuna. Abrió una sepultura. Oh, dulce amigo, cuya mano clara, en cifra de cariño y de ternura, la mía tantas veces estrechara. Un año más, el vínculo asegura de su noble amistad, alta y preclara. Dios se lo otorgue lleno de aventura.